Yo hubiera querido para ti sonatas o un himno claro como un río, pero no tengo más que esta única cuerda que en el silencio de la noche, pobre al fin, he puesto a sonar por tu muerte. Su verbo convertido en poesía se encuentra impreso en los libros, en el aire debe estar la transparencia, esfinge en el tiempo, certifíquese la mar, entre otros textos y poemas que aparecen en la revista Santiago y antología de poemas de escritores gramenses, al sur está la poesía que definen a Andrés Eduardo Condes Vázquez en uno de los poetas más destacados de su generación en el oriente cubano. Premio Provincial de Literatura 2023 Manuel Navarro Luna en cuatro ocasiones 20 de octubre 1987 es un ser especial cuya obra literaria estimula y nos transmite el don de la poesía para crear. La poesía es todo, sin poesía no hay nada, una vida sin poesía no es vida, nada más. Los poemas son hijos, si yo dijera, imagínate que yo tengo 20 hijos, este es mi preferido, ¿qué dirían los demás? No, simplemente cada uno tiene un algo, cada poema que has escrito hay algo que te gusta ese poema, algo que tú pusiste ahí quizá para que perdurara, para que recordara, para que cuando tuvieras 900 años y leyeras eso, te volviera ese sentido. Si usted es crítico literario también, ¿cuán difícil puede ser ese camino? A mí me parece que alguien es crítico de una obra si esa obra ha sido capaz de impactarte, si te ha impactado, si ha entrado en ti, si por mucho tiempo eso ha estado en ti, cuando te sientas a escribir, tienes que escribir, tienes algo de que escribir, porque lo tienes dentro. ¿Cuáles escritores son referentes para usted? Don Antonio Machado, que son poetas que leí en la adolescencia, Federico García Dorca, Neruda, Juan Ramón Jiménez y muchos otros de Latinoamérica. ¿Qué le dice usted acerca de los libros a ese público, sobre todo a las nuevas generaciones? ¿La experiencia de vivir un libro, de tocar, de palpar? Sí, los que venimos de aquella época de los libros impresos, seguimos por lo general prefiriendo los libros impresos, porque tocar un libro, el papel, el olor de la tinta. Había un verso de Neruda que decía, el olor de la tinta me hace gritar. O sea, era una cosa y es maravilloso cuando uno abría un libro y salía el olor de la tinta, el papel limpiecito. Todo aquello, todo aquello, no solo lo que uno iba a leer, eso también formaba parte del minuto de la poesía que se iba a efectuar ahí en esa lectura. Los 50 años de la vida artística del poeta, ensayista, miembro de la UNIAC es una de las motivaciones de la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro en la provincia de Granma, que se efectuará del 20 al 24 de marzo próximo. Motivo de regocijo en su media luna natal, pueblo que le inspira a escribir hermosos poemas que estremecen y que ponen a prueba la capacidad intelectual del escritor para narrar la vida en versos. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.